Yo empecé a escribir, sí, porque vi, sí Luz y sombras exactas cuando nací Dijeron sea candil, sí, o solo sea amsisi Pero que revele lo que somos aquí Wey, alma eterna es un ley La verdad caliente, bajo el sol y play, play Just do it, no hay nada, sí, nada Ni Dios sabe quién es quién y nada Sobre el agua, pa' saber si eso no es Si vale o no ser, solo pa' ser, pero gay No hay mensaje, solo play, play, play No quiero coronas que estorban Yo quiero que el alma coma y se haga joya Y voy sin prejuicio y bronca Que la droga se vaya de quien ya no toca Boba, tú maquilla tu alma negra Y que ellos violen la belleza al final del día Cada quien se va a su prueba Que el único karma, pues la conciencia Va, underground como tu trauma Un tonto entre tontas santas Va, enseño mi faro otra vez en su culo Y la CIA publica mi valor al futuro Gol, aunque crean que es show de clown Yeah, golf, con su rola sin tomarlo a rampa Gol, aunque crean que es show de clown Yeah, golf, con su rola sin tomarlo a rampa Gol, aunque crean que es show de clown Yeah, golf, con su rola sin tomarlo a rampa Gol, aunque crean que es show de clown Yeah, golf, con su rola sin tomarlo a rampa Libertad de expresión Antes que tu cárcel de plafón Tu pinche millón Boy, eres el boss de nada Aprendes a hacer dinero Y crees que alcanzas Ya no se paga mi fianza Pues no quiero ser eterno Y debo ser lo Y en cis dinero Rimando con dinero Pagando las baratas fianzas De su ego Y yo también tengo ego Pero lo uso como martillo Escape negro Pa' que escapen abismos negros Somos el error del medio medio resolviéndolo Gol, aunque crean que es show de clown Yeah, golf, con su rola sin tomarlo a rampa Gol, aunque crean que es show de clown Yeah, golf, con su rola sin tomarlo a rampa Gol, aunque crean que es show de clown Yeah, golf, con su rola sin tomarlo a rampa Golf, aunque crack el show de clown Golf, con su rola sin tomarlo a round Con Hilbert High Benzak, expansivo Ventus Clothing, band Estudios Infante Ventus Clothing